Maxi Music Records presenta Maxi Music Records presenta Soy el sargento de artillería Highway He bebido más que vosotros, he follado más que vosotros Me he pegado más fiestas que vosotros Sin que sonase en ningún momento esa mierda A partir de este momento solo podréis escuchar Italo Y yo seguiré escuchando siempre la música que me llena ¿Y tú qué oyes? Made in Spain 9 El mix que lo mata todo M-m-m-m-m-m-m-car-will Made in Spain 9 Continuar en kurt M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-mm-m-m-m-s-quid-el-alm-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Y-y-y-y-y-y-y-ya, y-y-y-y-y-y-ya, y-y-y-y-ya, mm! You're a guy in my life You've been Getting on Eh-eh-eh Más de luna y el pico corrida en la brosa de Toto Toto, you bring all in my heart Más de luna y el pico corrida en la brosa de Toto Más de luna y el pico corrida en la brosa de Toto Toto, you love me start, oh baby I'm your lover I'm your lover I'm your lover I'm your lover If you love me start, oh baby Don't you want me, cause I often spend my time with you Out and out Out and out Sometimes Maybe it's baby women After all this little time More than one still is one I'm your lover I'm your lover I love the world You love One dream One love I'm your lover I'm your lover I'm your lover ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!